Hola, buenas tardes. La verdad es que una pausa relativamente corta. Lo sé, no ha dado tiempo de salir, volver a entrar. Disculpen, pero estamos aquí y ahora. Bien, esta sesión tiene que ver con el futuro de la gobernanza digital. Una de las fantásticas cosas sobre el futuro es que no tenemos ni idea de cómo va a ser. Así es que, bueno, pues podemos empezar. Hemos visto esta semana, hemos visto en documentos, hemos visto toda una serie de sugerencias, ideas para nuevos mecanismos, pacto global digital, nuevos tipos de foros digitales, nuevos tipos de mecanismos. Y así es que algunos de nosotros empezamos a preguntarnos a ver qué pasa con el IGF. Y entonces nos preguntamos si realmente pues teníamos un problema y si leemos todos estos testimonios que se están planteando sobre las mejores ideas para el futuro. Parece que hay una laguna. Se está diciendo, bueno, esta laguna que se tiene que colmar, es importante. El IGF, vamos a ver, llevas existiendo 18 años y todavía tienes estas lagunas. Así es que empezamos a mirar uno de los elementos relacionados. Bueno, a ver, llevamos 18 años, vamos a entrar en la sesión de renovación y, bueno, hay que plantearse qué es lo que hay que hacer para el futuro. El futuro del que vamos a hablar aquí, el futuro de la gobernanza digital o la gobernanza de Internet o como queramos llamarlo. Empezamos a pensar que si tenemos esto, que empezamos con enorme entusiasmo e intenciones hace 18 años y si ha hecho cosas buenas, a pesar de que requirió mucho dinero y mucho esfuerzo para ponerlo en marcha. Y si hablamos de crear un foro nuevo, créanme, es muchísimo trabajo. Yo llevo aquí desde que el IGF se concibió en el grupo de trabajo correspondiente. He tenido el honor de estar en la secretaría, he tenido el honor de estar en el MAC, he tenido el honor de estar en todos los intríngulos de este foro. Y bueno, pues nos preguntamos realmente cuáles son en realidad estas lagunas, estas brechas y cómo puede el IGF colmar estas lagunas sin tener que incurrir en todos los gastos, el sufrimiento y demás de intentar hacer algo nuevo. Así es que tenemos toda una serie de preguntas preexistentes, pero ayer hablando con los panelistas, hablando de la agenda de Túnez, hablando de lo que queda por hacer, hablando de las lagunas. Entonces, a ver, ¿cómo podemos colmar esto? Y si alguien quiere decir, bueno, pues el IGF no está en condiciones de hacerlo, pues ¿por qué no? Habrá que aceptarlo. Así es que lo que queremos abordar aquí la conversación entre nosotros y pues esperemos que también con ustedes para intentar abordar este espacio, esta laguna, para ver exactamente qué es lo que se necesita para solucionar los problemas de esta brecha. Y dicho esto, le voy a dar la palabra a mi co-moderadora, Ana. Gracias, Abri. Hola a todos. Hola a los panelistas. Abri, ¿no piensas que todos están un poco confundidos sobre todos estos movimientos que tenemos hoy en día a este nivel digital? Yo creo que estamos todos muy confundidos. A ver, y después del cuarto día del IGF, creo que, bueno, yo he estado hablando con mucha gente y yo creo que están cada vez más confusos. Han cambiado sus puntos de vista de los que tenían cuando vinieron aquí, pero todos los temas relacionados con el mundo digital están ahora en lo más alto de la agenda internacional. Y hoy en día hablamos mucho de inteligencia artificial. Bueno, en este IGF ha habido muchísimas sesiones sobre IA. pero yo lo que quiero decir es que el rápido desarrollo de la tecnología, de los procesos, cosas nuevas como el metaverso, nuevas tecnologías. Hablamos de la web 3.0, conectividad en todas partes, alta velocidad, conectividad de alta calidad. Todo esto puede contribuir de alguna forma a colmar las brechas digitales a nivel local, regional o no. Va a haber realmente una gran diferencia en la evolución del desarrollo en las áreas políticas, educativas, económicas y sociales y también reducir la posibilidad de ciertas regiones de participar. Me gustaría recordar y bueno, después de decir esto, voy a acceder la palabra a nuestros panelistas y abrir. Bueno, nosotros estamos aquí para pues darles el contexto, pero me gustaría recordarles que el. El CMSI 20 Plus, que pues empezó en el 2003, en el 2005, pues en principio empezó a ocuparse de la teoría de la información. El objetivo de esta cumbre mundial era conseguir una visión común y un compromiso común para crear pues una sociedad de la información que fuera inclusiva, en la que todos tuvieran acceso, pudieran utilizar e intercambiar información. El plan de acción de Ginebra, que fue el resultado de la primera cumbre, pues definió 18 áreas de actividad en el que los gobiernos, sociedad civil, sector privado, etcétera, deberían trabajar juntos para conseguir los objetivos y el potencial. La agenda de Túnez fue un documento de consenso que se firmó en Túnez en 2005 y que hizo un llamamiento a la creación del IGF. Y en tanto que una forma nueva, una estructura que facilitara la gobernanza del Internet con un enfoque de múltiples partes interesadas, incluyendo pues eso, el sector público, el sector privado, el sector académico, el sector técnico, la sociedad civil. Hoy en día tenemos estos procesos, tenemos el CMSI 20 Plus, que incluye la cumbre del futuro, que va a incluir también el ámbito digital, y después tenemos también otros procesos que están teniendo lugar. ¿Qué es lo que quería decir, Abri? ¿Por qué? ¿Por qué el IGF no es lo suficientemente bueno? ¿O es realmente la respuesta? Como dijo Abri, pues de modo muy preciso. Vamos a escuchar a nuestros panelistas y para ello voy a dar la palabra, en primer lugar, a Jordan Carter, que es director de Política y Gobernancia de Internet de AUDA, que es .au Domain Administration. Jordan, por favor. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí hoy en este panel, pues con este grupo de panelistas tan distinguidos. Bien, yo voy a hacer algunos comentarios personales también, pero en primer lugar voy a tenerme a tres elementos. En primer lugar, el elemento central del Internet en nuestras vías. Si alguien pensó que esto no era así en el 2020, la verdad es que lo aprendimos. El Internet en sí fue imprescindible para el COVID-19. El Internet es la base de todas esas aplicaciones, lo que hacemos. Todo esto es absolutamente central para nuestras vidas y por ello es muy importante. Es tan importante que el secretario general lo ha identificado como uno de los dos principales desafíos junto con la crisis climática. Quiero hacer tres comentarios hoy, porque si lo hacemos bien, podemos apoyar el florecimiento que queremos tener como visión para este planeta. Queremos tener sociedades pacíficas, florecientes, prósperas. Así es que son temas cruciales. Mi primer punto tiene que ver con el título de este panel. No podemos separar la gobernanza de Internet de la gobernanza digital. Están entrelazados. ¿Por qué? Porque son tecnologías digitales que se basan en la comunicación y las redes de comunicación que todos tenemos es el Internet. Es cierto que la política digital puede requerir debates en las instituciones y, bueno, yo creo que a la hora de llevar estos debates a la práctica, por supuesto, debemos tener el enfoque de múltiples partes interesadas. Pero, bueno, tenemos estos dos elementos que están interrelacionados y tenemos que mantenerlo así, porque si no va a haber ramificaciones y un aumento de la complejidad y se van a gastar muchísimos más recursos, si lo hacemos de esta forma. Mi segundo punto es, una gobernanza necesita, gobernanza de Internet necesita del enfoque de múltiples partes interesadas. Ya he hablado de que el Internet es central en nuestras vidas, que vivimos realmente en sociedades de información y por eso el IGF es un foro tan importante. su estructura y su ámbito, fuerza, la colisión de las preocupaciones y los intereses, las perspectivas de todo el mundo y lo hace garantizando que todos tengan un lugar en la mesa, un espacio en la sala, todos, la sociedad civil, la comunidad tecnológica, la comunidad académica, los negocios, el sector privado y, por supuesto, los gobiernos. Dicho esto, podríamos tener, pues debates tecnológicos interesantes, debates políticos, pero esto no es lo que necesitamos, lo que necesitamos es gobernanza de Internet y no podía ser nada peor que crear una estructura duplicada para cuestiones de gobernanza digital. Tenemos ya el foro, lo tenemos aquí, estamos aquí nosotros hoy, pero hay algo que podría empeorar, que podría ser peor incluso que eso, que sería ir a un foro dominado por un solo grupo de interés. Por ejemplo, un foro preferido por los gobiernos, esto sería lo peor y yo, por favor, les pido que no lo decían así. Y después me gustaría hablar también de las lagunas que han mencionado las moderadoras antes. Yo no quiero, pues, pretender que tenemos un sistema perfecto. Por favor, suben las manos, alcen las manos y piensan que es perfecto. No veo casi ninguna, ningún brazo abierto en la sala. Brazo en alto, perdón. El mundo ha cambiado mucho, pues, en estos 18 años y la verdad es que no siempre para mejor y por ello tenemos que fortalecer al IGF y por ello propondría, pues, estas tres consideraciones. Espero que hayan sido, les hayan provocado de alguna forma, hayan sido provocativas. Yo creo que hay una laguna de ambición, una laguna de coordinación y una laguna de recursos. Del lado de las ambiciones, yo no tengo la visión futura que necesita el Internet, pero si queremos obtener el Internet que queremos, tenemos que dar un paso ambicioso, tenemos que describirlo para llegar allí. ¿Cuál es nuestra ambición para la sociedad y la información? ¿Cómo medimos el progreso? ¿Cómo apoyamos los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cuál es el Internet que queremos y cómo lo construimos? Para cerrar esta brecha, vamos a desarrollar y acordar objetivos para hacerlo. Con ello, se podría centrar el trabajo de nuestro sistema de gobernanza de Internet y podría ser una vía para, pues, crear nuevos medios de trabajo aquí en el IGF para poder discutir y acordar esos timos. No se trata de reemplazar los ODS, sino de centrar nuestros esfuerzos. En segundo lugar, la laguna de coordinación. Tenemos un módulo, un modo de gobernanza de Internet con diferentes instituciones y diferentes partes y para que esto funcione necesitamos una coordinación robusta. El IGF puede hacerlo, pero, claro, hay métodos de trabajo para hacerlo. En las comunidades técnicas, cuando articulamos esta necesidad, pues, lo hacemos de manera más amplia. Y después tenemos la laguna, la brecha de los recursos. Si piensan ustedes en el trabajo fantástico que hace la Secretaría de IGF con cinco personas, cinco personas, y piensan ustedes en la escala de los sistemas de gobernanza en los países individuales, por no decir del nivel global, podemos decir que ninguno de nosotros juntos estamos incluyendo o invirtiendo recursos suficientes en este fórum. Además, requerimos participación diversa para que los resultados, pues, tengan una legitimación robusta. Esta laguna de los recursos hay que cerrarla. No deberíamos separar la gobernanza digital de la de la Internet. Debemos mantener el enfoque de múltiples partes interesadas. Todos tienen que participar y no puede haber nada peor que dejar las cuestiones digitales y la gobernanza a los foros gubernamentales. Debemos realmente fortalecer el IGF para contener el Internet que necesitamos, cerrando la brecha de ambición, coordinación y de recursos. Gracias. Gracias por estos comentarios iniciales. Y voy a dar la palabra ahora a Renata Mieli, que es coordinadora del Comité de Coordinación de Internet de Brasil. Gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Me gustaría saludar a mis colegas panelistas y quiero agradecer al IGF que me haya invitado. Bien, estamos aquí para abordar las preocupaciones relacionadas con nuestro futuro, en tanto que IGF. Me gustaría aportar ciertas reflexiones que se derivan de las experiencias de mi trabajo en Brasil. Tenemos allí también una comisión de gobernanza que lleva trabajando unos 20 años. Yo creo que en primer lugar deberíamos analizar el viaje que nos ha llevado hasta aquí. El Internet hoy en día es muy diferente del Internet hace 20 años, cuando tuvo lugar la primera ronda del CMSI. Se ha extendido de manera global, ha penetrado la vida de las personas y cada vez es más resiliente y más rápido, mucho más de lo que hubiéramos imaginado. Se ha convertido en una infraestructura necesaria para el desarrollo económico y social. Las capas de aplicaciones y contenidos que dan al Internet un significado a las vidas de las personas también se ha evolucionado. También nuestra comunidad de gobernanza ha crecido. Hay iniciativas globales, nacionales, hay divisiones, hay grupos interesados. Como ejemplo, tenemos el primer foro que tuvo lugar, foro de gobernanza de Internet, que tuvo lugar en Brasil hace un mes. Esos espacios son cada vez más diversos e inclusivos. La diversidad de los sectores del IGF que aúna 8.000 personas en persona y en línea es una evidencia de su crecimiento. La expansión del Internet y sus aplicaciones ha presentado desafíos que hay que abordar. La concentración económica en el ecosistema, pues la mala información, la desinformación, los ataques a la democracia que están teniendo lugar, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad y también todas esas posibilidades y los riesgos que vienen de la evolución y el desarrollo de la inteligencia artificial y otros temas que han capitalizado este foro. No podemos ignorar estos desafíos, sobre todo a la luz de los dilemas que tiene la comunidad de Internet. Hemos visto participación en diferentes arenas y esa complejidad no parece que vaya a ir atrás. Estos son solo dos de los elementos del proceso que se aborda en el ecosistema y muchos de ellos potencialmente se solapan. Hay preocupaciones acerca del crecimiento futuro y exigen más apoyo, transparencia y participación real en los debates y en las decisiones. En este contexto, las múltiples partes interesadas hacen un rogatorio para evitar las decisiones en estas arenas. Y estos temas son inseparables, son como dos caras de la misma moneda. Sus futuros están interconectados. Las decisiones sobre lo uno tienen un impacto sobre el otro. Tenemos que revisitar la agenda de Túnez, que sigue siendo relevante en la forma en la que aborda estas cuestiones integradas. Muchos de las metas establecidas quedan por lograrse y los principios rectores siguen siendo válidos. Nuestro objetivo como miembros de la gobernanza, de la comunidad de gobernanza de intereses, revisar nuestras instituciones a la luz de la agenda de Túnez. Nuestra preocupación actual puede resumirse en dos formas. Evitar el incremento de debates y la creación de espazos en competencia de debate. Como hemos visto en el proceso de conducción GDC, que ha resultado en una incertidumbre sobre sus resultados. ¿Cómo mejorar el modelo del IGF, su modelo participativo, para que pueda responder a los desafíos que han generado debates, que han llevado a obstaculizar la toma de decisiones por parte de varias partes interesadas? Para lograrlo tenemos que aumentar la biodiversidad para que haya una participación múltiple de partes interesadas, que es necesario. La diversidad lingüística de las agendas, así como muchas otras formas de diversidad, son críticas para gobernar nuestras comunidades. Ese es el camino que hemos seguido en Brasil. El modelo de múltiples partes interesadas es desafiante porque aúna estas diferentes perspectivas donde no siempre estamos de acuerdo. Pero cuando aportamos estas diferencias a la mesa, todos crecemos. Aprovechamos esta oportunidad para reflexionar sobre los logros que la comunidad de gobernanza de interés ya ha logrado y cómo podemos contribuir a responder a las desigualdades y la exclusión. Es crucial la participación para cualquier solución posible con nuestras cuestiones relativas a Internet, incluyendo las digitales. Desde nuestro punto de vista, el IGF fue, es y será y tiene que ser el foro adecuado para que se celebren estos debates, para ofrecer contribuciones que puedan permitir soluciones efectivas en todo el mundo. Gracias por la oportunidad de hablar y muchísimas gracias, Renata. Y ahora le doy la palabra a Liz Fur, miembro del panel de liderazgo del IGF. Gracias, Ana. Y buenas tardes. En primer lugar, gracias por haberme invitado a hablar en este panel. Hablamos de muchísimos temas aquí en el IGF. Hablamos de innovación, seguridad, capacidades, competencias, sostenibilidad, etcétera. El tema, en cambio, que aquí debatimos, llega en un momento muy oportuno, muy importante y plantea una pregunta muy importante, puesto que es la pregunta general. ¿Cuál es el futuro de la gobernanza en Internet? ¿Y por qué es el momento apropiado? Pues nos lo han dicho ya los moderadores y los dos panelistas. Tenemos algo que se avecina, que es la cumbre mundial sobre la sociedad de la información, más 20 y también el pacto digital global, que va a ser una cumbre que en el futuro tendrá importancia y contará con la dirección del secretario general de Naciones Unidas, Guterres. Y también, al hilo de los cambios tecnológicos, tenemos un miembro ex oficio del panel de liderazgo. Y aquí hablo como miembro del panel de liderazgo en mi vida laboral. Soy jefe de telecomunicaciones de etno en Bruselas. Pero aquí hablo en mi capacidad de panel de liderazgo. Si nos fijamos únicamente en el IGF, vemos que ha habido innovaciones en los últimos dos años. El secretario general de Naciones Unidas ha otorgado un mandato al panel de liderazgo. Ya el año pasado y a lo largo de esta semana han oído cuál es nuestra posición. Como panel de liderazgo vamos a cumplir nuestro cometido hasta la siguiente, hasta el siguiente IGF. Este es un panel de expertos presidido por Windsurf y somos miembros del sociedad civil, sector privado, academia, gobiernos, etcétera. Hemos estado trabajando en nuestras jurisdicciones para concienciar acerca del IGF y amplificar los mensajes del IGF. Uno de los aspectos más importantes del panel de liderazgo recientemente que va a ir evolucionando a lo largo de los años es crear la base del Internet que queremos. Y lo vemos como crear una base para apoyar un Internet que respete los derechos en todo el mundo. Hemos marcado, hemos establecido un marco. Eso no quiere decir que el proceso sea de la cumbre a la base. Estamos esperanzados de que estos principios serán los objetivos se marcarán por parte de la comunidad global y nosotros realizaremos consultas amplias. No únicamente por parte de la comunidad internacional de Internet, desde mi punto de vista es necesario que consultemos con la comunidad global, porque todo el mundo hoy en día utiliza Internet. Como panel de liderazgo hemos contribuido al trabajo, el trabajo sobre el pacto digital global, compartiendo con los cofacilitadores los mensajes que hemos visto y acordado con todos ustedes. Es de suma importancia que para la comunidad de gobernanza de Internet, ustedes nos han dado una orientación en A2SBA, pero en 2021 también en Katowice. Así que nosotros como panel de liderazgo no tomamos una posición, sino que intentamos acumular las aportaciones de los últimos dos IGF y lo hemos comunicado a la consulta del liderazgo global. Cuando hablamos de lagunas, vemos que hay mucha actividad en diferentes frentes. Sin embargo, lo que yo quiero hacer es examinar cuáles son los aspectos de la gobernanza de Internet que tienen que afianzarse, porque nosotros como panel de liderazgo vemos que tenemos que fortalecer el IGF porque vemos que es parte del futuro de la gobernanza de Internet. Y para nosotros es cardinal la representación y la participación hemos visto un enorme número de participantes en este mismo IGF hay cifras de ocho mil o incluso nueve mil seguidores que nos siguen tanto presencialmente como a distancia. Pero las Naciones Unidas nos recuerdan que dos mil seiscientos millones de personas siguen sin conexión de Internet y estamos muy lejos de los ODS es muy rezagados y de aprovechar los beneficios de lo digital. Y creemos que esto es un círculo vicioso, al mismo tiempo hay que reconocer que lo digital, la gobernanza de Internet ya no es la competencia de una pequeña parte de la sociedad y las empresas, sino que la absorción e impacto de Internet es una cuestión que atañe a toda la sociedad. Para mí la gran brecha y eso tiene que dirigir nuestro trabajo como comunidad es que necesitamos una participación mayor y más diversa en el IGF. No tendríamos que ser una cámara de resonancia hablándonos, predicando a los convencidos de eso quiere decir una participación mayor de la industria, no solo compañías de tecnología y telecomunicaciones, necesitamos banca, fabricación, transporte, atención sanitaria, porque todos ellos utilizan el Internet y la conectividad de formas nuevas. Y no solo las usan, sino que estos actores están aplicando, están contratando especialistas en Internet, ingenieros y diseñadores para encontrar soluciones concretas. Y eso quiere decir que hay una mayor participación de la profesión jurídica. El Internet es fundamental para nuestras vidas y nuestras economías y hay nuevos desafíos entre la seguridad, la protección de los datos, derechos de los trabajadores y la implicación de los derechos en la igualdad, seguridad en el puesto de trabajo. Contratar un seguro, recibir un préstamo bancario, todo esto requiere profesionales jurídicos altamente cualificados, abogados, magistrados, fiscales. Entonces, tienen que aportar su pericia aquí y aprender de nosotros y todos que necesitamos interactuar y que estas personas también estén presentes en la IGF, en el IGF. Esto quiere decir que hay que aumentar la participación del sur global cada vez más, porque son el grupo que necesitan el acceso a una conectividad de alta calidad con dispositivos y competencias. Y ellos tienen que estar aquí para darle forma al Internet que queremos. Y una vez más, tenemos que ver a estas personas aquí en el IGF. Y aquí entro en la última parte. Como miembro del panel de liderazgo, sé que tenemos una función a desempeñar en todo ello y un gran reto, pero tenemos que dejar claro, tenemos que realizar una propuesta de valor a estos grupos a los que me he referido. Y esto quiere decir un trabajo de alcance firme con una presencia clara del IGF acerca del proceso que queremos que tome Internet mañana. Tenemos que compartir con los diferentes sectores los desafíos y oportunidades de la tecnología digital y de Internet y potenciar el modelo de múltiples partes interesadas. Una última palabra sobre el futuro de la gobernanza de Internet. El Internet que queremos puede y tiene que ser un componente importante del pacto digital global. Y yo entiendo que el GDC tiene que cimentarse en el en el GIGF, que está bien situado para implementar las decisiones tomadas por parte de la comunidad de múltiples partes interesadas para el futuro de Internet. Muchas gracias, muchas gracias por haber contextualizado todos estos aspectos de gobernanza de Internet y que todas estas partes del del ámbito sanitario, bancario, docente, etcétera. Es muy importante y le doy la palabra al penúltimo orador. El señor Guromusti, director ejecutivo, Anita Guromusti, directora ejecutiva Internet para el cambio. Muchísimas gracias. Yo creo que algunos de los temas que voy a abordar quizás tomarán un cauce diferente a la forma en la que han sido presentados por los oradores que me han precedido. Nosotros en nuestra organización queremos que la crisis de la de la depende de su gobernanza, cómo se cambia y cómo se puede garantizar que el futuro tenga en cuenta un mundo de extremas desigualdades. Las disposiciones que se han logrado a través del 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 Pacto Digital Global tiene que ofrecer las direcciones normativas y temas básicos para informar el proceso de. El Pacto Digital Global en el proceso del. El GDC requiere un superar las tensiones políticas que están arraigadas en la economía digital de grandes multinacionales de dos países. Es principalmente la degeneración de la esfera pública y los aspectos impoderables de la gobernanza con las tecnologías que dan forma a las diferentes medidas. Y todo esto es parte del sistema digital, del comercio digital, la biodiversidad, la salud y los océanos. Es una historia de cuestionamiento, complejidad y incertidumbre de dónde, cómo salimos de aquí. En primer lugar, no queremos estar en el mismo lugar al inventar las instituciones de mañana. El briefing político de julio de 2023 del sector del secretario general habla de un espacio tripartito de políticas que se llama el foro de cooperación digital a corto plazo. Y una comisión mundial sobre una justa y sostenible comisión global a largo plazo. Y esto parece hacerse eco del IGF. Hay que tener cuidado para que no reproduzca todas las flaquezas del IGF con debido respeto. Sabemos que el diálogo es importante, pero la política pública es más que el diálogo. Se basa en el interés público y la deliberación democrática no puede ser rehén de las ópticas de diferentes. Estos cuerpos tienen que derivar su mandato de este proceso creado consultivamente y democráticamente con la implicación de la sociedad civil. Tristemente, los países más poderosos del norte global no quieren nuevas disposiciones. Lean las consultas del proceso de consulta del GDC. Tenemos que pasar a una idea técnica de gobernanza humana y tenemos que humanizarla con el humo técnico. Los datos tienen que circular libremente y esto reduce cualquier contención con el flujo transfronterito de datos sobre la cuestión única de las garantías. Necesitamos que se desarrolle la soberanía de las personas en un nuevo paradigma, un nuevo paradigma de flujo de datos, incluyendo el derecho de la conectividad, el derecho a ser olvidado, a ser representado o no en los sistemas digitales. Derechos de derechos de algoritmos, necesitamos un constitucionalismo a nivel internacional, un instrumento que legitime el derecho colectivo de las personas para determinar cómo se utilizan los datos agregados y en segundo lugar disfrutar sus reivindicaciones en los beneficios de mecanismos. Sin esto, los mecanismos de conseguir en el sistema lateral, estos objetivos no pueden evolucionar. Tres, sin obligaciones en todas las jurisdicciones de su operación, la gobernanza no puede garantizar la sostenibilidad medioambiental, no puede respetar los derechos de las personas. Estamos en un punto de inflexión, necesitamos ambición, la gobernanza digital global necesita un reinicio. Necesitamos que el régimen nos dé una posibilidad de sistemas de innovación público que se alimenten globalmente para que las empresas públicas puedan prosperar en cualquier parte y se puedan conectar las personas desde su sitio. La gobernanza actual no está en un buen lugar y esto es un hecho que se basa en lo siguiente. Los mecanismos que se requerían para nuestra coexistencia no existen, sino la sociedad de la información tendría que haber tenido valores a que aspirar mucho más sofisticados que los que se establecieron en la Convención de Ginebra. Ahora, si se hubieran estos establecidos, se hubiera respetado la paz, los valores fundamentales de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, responsabilidad compartida y naturaleza respetada. Y todo eso se previó, pero no nos hemos acercado a ello. Y realmente la cooperación debería de fundamentarse en el derecho que tienen todas las personas a florecer en este planeta. Esto incluye la inclusión, economías que se basen en la reciprocidad y contar con sociedades que de verdad se dediquen a la creatividad y a la actualización. Gracias. Gracias, Anita. Ahora tiene la palabra, ahora sí, nuestro último orador, quien es Timia Suto. Ella es la jefe de Políticas Digitales Globales del ICC. Gracias, Ana. Gracias, Anneli. Sí, gracias por esperar a que hablara la última persona de este panel. Soy Timia Suto, jefe de Políticas Digitales de la Cámara Internacional de Comercio, que es la ICC. Para los que no sepan qué es, es una organización de empresas de todos tipos, tamaños, y estamos presentes en más de 170 países. Y para los que no sepan quién es la ICC, bueno, la ICC es el punto focal de negocios que se creó hace, creo que hace 20 años. Pero, bueno, no puedo pensar que ya hayan pasado 10 años desde que yo ingresé a sus filas. Así es que esto les da una idea de cuánto ha cambiado desde que se fundó. Bueno, voy a comenzar entonces hablando un poco de lo que ocurrió hace 20 años y dónde nos encontramos hoy en día. Como ya han dicho mis compañeros panelistas, la CMS se creó para regir la sociedad de la información. Y también esta constituyó un foro en donde se pudieran hablar temas que justamente se convirtió en el IGF, que tiene que ver con la gubernanza del Internet. Pero la razón por la cual se creó esto fue porque hubo un acuerdo de las múltiples partes interesadas. Y como dije, no estuve ahí presente, pero muchos me dijeron que fue muy complicado lograr que se conjuntaran los miembros y representantes de gobiernos, sociedades, la comunidad técnica, la sociedad civil, etc. Será que todos de verdad pudieran tener sus voces escuchadas en este foro. Y desde entonces voy a citar aquello que dice nuestra agenda en el párrafo 93, donde dice que el secretario general de las Naciones Unidas dice que los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil deben de actuar juntos para establecer un itinerario común para preparar el Internet del futuro y tener un pacto digital global. Entonces, no estamos aquí tratando de que nos dejen entrar, sino que nos están invitando a reunirnos para crear algo. Y para mí eso es en sí un logro. Ahora, para referirme a lo que dijo Jordan, si el IGF es perfecto, si es perfecto, toda esta cuestión de las múltiples partes interesadas, etc. Por supuesto que no, siempre hay margen de mejora, pero siempre podemos aprovechar aquello que ya hemos creado, tenemos oportunidad de fortalecerlo. Y también necesitamos pensar en las lagunas existentes. Y creo que en respuesta a lo que me preguntaste, tenemos que ver qué es el Internet, para qué se creó, qué sí es, qué no es y si lo hemos aprovechado. Y el IGF va a resolver la conectividad, no, no lo hará, pero sí nos reúne a compañías de telecomunicación, a empresas de gobernanza, bancos, en fin, a todas estas partes que harán que esto sea posible. Y justamente todos ellos acudieron aquí para lograrlo. No, no desarrolla estándares técnicos, no, pero sí reúne a expertos en tecnología, activistas de derechos humanos, a todo tipo de representantes que participaran en definir el futuro digital. ¿Va a establecer normas para ciberseguridad? No, pero sí reunirá a todas las partes que nos podrán aconsejar para que esto se implemente de manera adecuada y estaremos todos contentos si hacemos nuestra parte. ¿Creará políticas para la transformación que ocasionará la inteligencia artificial? No, pero nos hará saber si vamos en la dirección correcta a través de las opiniones de todas estas personas. Entonces, el IGF es un lugar en donde todos nos podemos reunir y para ver si hemos cumplido con la misión que nos propusimos hace 20 años, qué falta por hacer y si tenemos a los participantes correctos en este foro. Y sí, por supuesto que hay lagunas. No todos están aquí representados, no contamos con los recursos apropiados para que esto se vuelva una realidad. Y creo que esto genera una brecha de conciencia que es muy peligrosa porque esa brecha nos impide ver que es necesario crear cosas nuevas, que no estamos ya en el lugar al que queríamos llegar y que a donde estamos, no sé si lo hemos comercializado correctamente, se lo hemos propuesto de manera correcta a la gente que no está aquí, que está ausente y lo han integrado a sus vidas diarias. Han entendido que es importante que estén aquí presentes para dar su opinión. Creo que en esta comunidad del IGF, pues, podemos todavía mejorar e incluir a personas que no están aquí representadas y esto será posible únicamente si compartimos los resultados de este foro, los resultados que podemos obtener y compartir estas historias de éxito. Y creo que, como dije, tenemos todavía mucho camino por andar. Y esto, pues, ayudará a eliminar esas brechas, a subsanar esas lagunas. Gracias. Gracias a todos por hacer sus aportaciones. Yo quisiera invitarlos a todos, a los otros participantes que están ahí sentados en la sala, como nuestro público, creo que nos quedan 38 minutos según el reloj. Así es que, por favor, acérquense a los micrófonos, díganos quiénes son y hagan comentarios, ya sea sobre lo que han escuchado, si tienen alguna idea de cuáles son estas lagunas o qué debemos todavía de hacer, qué se necesita hacer. Gracias. Soy Carlos Vera, vengo de Ecuador y tengo que estar de acuerdo con dos ideas que ha propuesto el panel. Este debate centrado en el ser humano y también en mantener este modelo de múltiples partes interesadas. Esto es fundamental. Yo ya he participado por muchos años en estos paneles y creo que antes el panel estaba compuesto por solo siete hombres y ahora son seis, seis mujeres y un hombre. Entonces, las cosas están cambiando. Funciona. Gracias. Bien, tenemos cuatro micrófonos en la sala. Por favor, aprovechenlos. Debe de haber opiniones, comentarios en la sala, porque si no, bueno, pues algo está pasando. No sé si alguien tenga algún comentario en línea. No sé dónde está nuestro moderador de estas cuestiones virtuales. ¿Sí tenemos algún comentario de algún participante en línea? Sí, por favor, nos haría favor de decirnos cuál es ese comentario. Por favor, si se puede acercar al micrófono, por favor. Sí, tenemos un par de comentarios. No sé, hay dos personas que levantaron la mano y quieren participar. No sé si quieren que los conectemos. Sí, adelante, por favor. Sí, adelante, por favor. Adelante, por favor, la persona que está en pantalla. ¿Hay algo? Sí, 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 se le oye. Gracias por darme esta oportunidad de poder expresar mi opinión y hacer una pregunta. Yo me uní al IGF el año pasado en Addis Abeba. Soy Alawes Shebeshi de Etiopía y trabajo y estudio en Australia. Mi área de investigación es las monedas virtuales en CDBC. No sé si a alguien le interesa este campo de investigación, háganmelo saber, pero tengo dos preguntas y tengo tres propuestas que plantearles. La primera pregunta es, ¿cómo es que la naturaleza del Internet y la tecnología de Internet pueden ser más incluyentes y justas en su aplicación práctica? Cuando el gobierno no utiliza de manera correcta los servicios de Internet o los desactiva. Y es posible tener acceso a tecnología mediante Internet como un elemento o un ecosistema libre mientras esté en manos de gobiernos o de autoridades que no cuentan con un derecho de gobernanza de Internet a la fecha. Esas son mis preguntas y si después, si me lo permiten, puedo dar lectura a mis propuestas porque tengo tres propuestas que podría contribuir o si no, ustedes las pueden ir leyendo. Ustedes me dicen si me permiten dos o tres minutos más. Adelante, por favor. Muy bien. Bueno, las tecnologías avanzadas como la IA, blockchain, la computación cuántica, el NNFT, todas estas tecnologías generan una enorme cantidad de datos e información. Estos, hoy en día, los datos y la información constituyen una riqueza, riqueza acumulada en manos de países desarrollados. Todas estas tecnologías desempeñan servicios a través de, ofrecen servicios a través de Internet. Es necesario que las Naciones Unidas a través del foro de gobernanza de Internet participen en esto y determinen el rumbo de la conectividad de Internet. Y elimine problemas creados en aras de la libertad de expresión o en aras de derechos humanos o de la libertad, inclusividad, conectividad que han esgrimido los países que a la fecha no han podido controlar al Internet. Y suspenden estos servicios sin tener ni que rendir cuentas y no hay manera de detenerlos. También en cuanto a la ciberseguridad, pues tenemos que comenzar a enseñarle a estos hackers a que respeten la naturaleza humana, se comporten de manera profesional y ética, que cumplan con la legislación natural, en lugar de únicamente aprovechar sus destrezas. Y si todos nosotros realizamos nuestras tareas con integridad, con amabilidad, con conciencia, creo que todos nos beneficiaríamos y beneficiaríamos a todos los seres humanos como una sociedad global, incluyendo así a todas las naciones en los beneficios del Internet. Mi última sugerencia es que el sistema a través del cual funciona el Internet actualmente debe de revaluarse. Tenemos que romper el ciclo actual de esta sociedad de la información en la que todo está en manos de los países desarrollados. Incluso antes del Internet, requerimos de un nuevo sistema que permita que esta tecnología beneficie a todas las naciones en todo el mundo y que esas naciones se apeguen a un pacto que sea promovido por las Naciones Unidas a través del foro de gobernanza de Internet. Y que permita que todos los países ser parte de este foro mundial de telecomunicaciones y que cada país sea responsable, que tenga que actuar con responsabilidad, porque si no, no podremos tener esta inclusividad en Internet. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hay otra persona que ya quiere participar aquí en la sala con el micrófono y tenemos otro participante virtual. Vamos primero con el participante presencial, después al virtual y volvemos. Esa será la secuencia. Adelante, por favor. Gracias. Gracias por moderar este debate. Hay propuestas muy útiles que hemos escuchado el día de hoy. Yo soy Peter Mysake, asesor de Access Now, y yo quisiera compartir con ustedes lo que se ventiló en un debate sobre la sociedad civil y el dimensionamiento del uso de Internet. Y hubo debates tanto adentro como fuera de la sala y pues tratamos de encontrar maneras de fortalecer el proceso del Pacto Digital Mundial para asegurarnos de que de verdad sea respetado y que garantice las metas que todos nos hemos propuesto. Hay tres áreas en las que nos vamos a concentrar, si me lo permiten, es la transparencia, la capacidad de respuesta, las sinergias, la coherencia, el ámbito de aplicación y el trasfondo. En cuanto a transparencia y la capacidad de respuesta, pues todos hemos dedicado ya mucho tiempo a analizar esto y hemos tenido oportunidad de intervenir en los deep dives del Pacto Digital Mundial. Y, bueno, no sabemos cuáles serán los resultados de todo esto. En los últimos meses lo que sí hemos visto es apenas un documento de los comoderadores de este proceso que de verdad no refleja bien la profundidad de sus debates. Creo que necesitamos procesos mucho más significativos con mayor inclusividad de género y que incluyan estos circuitos de retroalimentación constante que permitan incluir a todas las partes involucradas por definición. Y si ha de haber más debates sobre este Pacto Digital Mundial, pues tendremos que saber si van a ser virtuales, si se requiere para participar de manera presencial una visa o no. Se deben de anunciar con tiempo para que los países puedan enviar a sus delegaciones. En cuanto a sinergias y coherencia, bueno, pues estamos a favor de aprovechar los resultados del IGF y del Pacto Digital Mundial para fortalecer justamente este proceso del Pacto Digital. Y sabemos que el IGF es un foro abierto, inclusivo y cada año tenemos más representatividad en él. Y este no debe ser reemplazado por otro foro, especialmente no por uno que está basado en una ciudad del norte global, que pues sería un lugar muy caro para que todos asistiéramos y participáramos ahí. Y también hay que duplicar esfuerzos para incluir a la comunidad técnica, sabiendo que la gobernanza técnica va más allá de las discusiones técnicas. Consideramos que hay partes interesadas clave, especialmente esto se puso en manifiesto durante la pandemia, donde todos dependíamos del Internet para trabajar. Y ahí es donde la gobernanza técnica pudo tener éxito y donde pudimos involucrarlos en estos debates. Así es que, bueno, esperamos los resultados de este consenso el domingo. Gracias. Muchísimas gracias. A ver, vamos a recapitular. Tenemos a Debra, que está en línea y después tengo dos personas aquí tras los micrófonos. Y, bueno, yo creo que vamos a dejarlo ahí. Vamos a escuchar esas preguntas y después las dejamos. Debra, gracias. Quiero hacer algunos comentarios breves para amplificar el trabajo que están ustedes haciendo y sobre lo que han dicho de eso, de hacer correr la voz y de la participación. Yo soy INAHEC y, bueno, estoy, perdón, estoy en la Haya, soy de Nueva York, pero, bueno, estoy en la Haya trabajando, pues, eso, para promover la sociedad digital y, bueno, pues, soy un ejemplo de una colaboración transatlántica. Es un ejemplo de lo que hace la sociedad civil, pero, bueno, lo que se ha dicho es hacer correr la voz. Bien, en Kioto, me pregunto si alguno de ustedes sabe o es familiar con el barco de la paz, Peace Boat, porque, bueno, pues, es algo que existe desde hace algún tiempo. Es una organización que, a ver, como lo explico, la era digital es bastante nueva, todavía queda mucho por diseñar y es no ocurriendo muchas cosas porque estamos diseñando esto, pues, a medida que avanzamos, ¿no? Y lo que hace el Peace Boat, este barco de la paz, pues, es promover campañas y proyectos para promover los derechos humanos, la sostenibilidad y la paz con, pues, contrapartes a nivel local en Japón y en el noreste asiático. Es un barco enorme que recorre el mundo, pues, entablando amistades para pacificar el mundo. Cuando vayan ustedes, por favor, a la página web, es peaceboat.com. Es una cosa maravillosa y yo creo que eso es algo que hay que comunicar y difundir porque es una escena nueva, es un diseño nuevo. Y mi única pregunta es, en las conferencias nos mantenemos a un nivel muy general y sabemos que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y a mí me gustaría saber qué es lo que más les enorgullece del trabajo que han hecho en el IGF hasta ahora. Algo que realmente digan, ah, esto lo hicimos bien y ha tenido, pues, un impacto importante porque esa es realmente la razón de su trabajo. Gracias por dejarme participar. Gracias. Recuerden, por favor, todas las preguntas para que podamos respondarlas después de haber escuchado a los dos, las dos últimas personas que están aquí en la sala y que quieren hacer preguntas. A ver, vamos a empezar con este micrófono que creo que le vi a usted al principio y después hacemos comentarios. Adelante. Ah, no, pero parece que hay otra persona. Una, dos, tres. Intentaré ser muy breve. Soy Anne Gibson. Trabajo en la Alianza para los Derechos Universales Digitales que unifica a varias organizaciones. Hemos lanzado estos diez principios feministas para incluir el género en el Pacto Global Digital y uno de los principios tiene que ver con el aumento del liderazgo de mujeres en la gobernanza de Internet y la toma de decisiones políticas. Así es que es, me complace mucho el comentario del señor que ha dicho que la composición del panel es bueno. Lo que queremos es garantizar que el tema del género esté en la gobernanza de Internet y la gobernanza digital. Te puedo, le puedo pedir un favor. Me acaban de decir que este señor lleva esperando mucho tiempo y ha sido mi error que no le haya dado el uso de la palabra. Así es que adelante. Gracias, presidenta. Voy a intentar ser breve. Yo soy uno de los autores de los principios de Ginebra. Es decir, uno de los representantes que estuvo en Ginebra en 2003. Uno de los muchos autores. Así es que yo de alguna forma tengo un interés personal en esto. A mí me gustaría hacer un llamamiento para el reconocimiento de los principios. Todos los procesos tienen principios y el nuestro también. Principios que se desarrollaron hace 20 años y nadie en este foro ha mencionado los principios. Mencionamos marcos, líneas de acción, procesos, pero sería quizás positivo pues volver y revisar los principios. Y bueno, pues eliminar lo que se ha hecho, lo que va en contra de estos principios. Porque bueno, ustedes no se creerían en la cantidad de debate y conversaciones que fueron necesarios para acordar esos principios que son básicos. Estuvimos una semana desarrollándolos y esta tarde se ha dicho que necesitamos tener o prestar atención a una base legal o intelectual del trabajo que estamos haciendo. Una base legal, bueno, pues ya en Ginebra, en diciembre del 2003, hubo un debate enorme y largo para el preámbulo de esos principios. Hubo una oposición muy fuerte en la cumbre a incluir referencias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y pudimos superar esta posición hablando y debatiendo y incluimos la declaración en el preámbulo de los principios de Ginebra. Esta es la base y es un enfoque muy bueno a las consideraciones legales para la base de la gobernanza de Internet. Den un paso atrás, revisen, revisen este documento. Es como las piedras de la ley. Sí, la verdad es que ni le puedo ver, lo siento mucho. ¿Podría usted, por favor, presentarse? Winston Roberts, en su momento, hace 20 años, fue el representante de Nueva Zelanda en la cumbre mundial de la sociedad de información en Ginebra. En la actualidad, trabajo para la ONG que representa al sector de libre acceso a la información. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Soy Bertrand Chapelle, soy director ejecutivo de una red política. Bueno, algunos puntos. El título de este panel me encanta porque tiene que ver con el futuro del fórum de gobernanza, que por un lado, pues de alguna forma trata el futuro del IGF, pero también el futuro de la gobernanza de Internet. Y bueno, pues yo creo que debemos hacer una distinción entre gobernanza del Internet y gobernanza en Internet. Y bueno, ya tenemos un ecosistema de organizaciones que es el IGF. Y como se ha dicho antes, hemos hecho un buen trabajo y nos han mantenido juntos. La gobernanza en Internet, pues tiene que ver con, o la gobernanza sobre Internet, son principalmente, pues organizaciones que están trabajando en silos. En un momento es lo que nosotros describimos como un sistema embrionario. Pero yo creo que hablando del futuro hay una tercera capa. Hablamos de la gobernanza de Internet y la gobernanza en la era digital. Y con ello retomo lo que estaba diciendo Jordan. La pregunta clave es qué es lo que queremos que sea nuestra sociedad digital. Y estoy de acuerdo con Anita. Estamos de acuerdo en que hay cuestiones fundamentales que son cuestiones políticas sobre lo que es el Internet en la sociedad digital o la sociedad de la información. Y esto es lo que queremos crear. Y para retomar lo que dijo Jordan también, pero al revés. Los recursos para el IGF es una competición, una competición en hipocresía. Es inaceptable que nadie se queje, sobre todo gente de los gobiernos, de que el IGF no produce nada, pero las contribuciones no contribuyen en absoluto a mantener una organización que es, bueno, que tiene el presupuesto que son la mitad de lo que yo tengo en mi organización. Y dicho esto, esta es una de las razones por las que no podemos hacer más. Y el IGF es uno de los bloques fundamentales para seguir construyendo nuestro trabajo. Y con ello paso al segundo punto. El objetivo no es que el IGF se ocupe de absolutamente todo, todos los niveles. Tenemos coaliciones dinámicas que son un primer paso hacia lo que podríamos hablar redes temáticas que podrían ser capitalizadas en el entorno del IGF. Estos grupos podrían ocuparse de los diferentes temas, donde los grupos interesados podrían unirse, hacer un informe e informarlo, llevarlo, someterlo al IGF. Además de las coaliciones digitales, que son las operativas, también es una cuestión de ambiciones. Se trata de la sociedad digital que queremos construir en muchas referencias que se han mencionado a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Pues el reconocimiento de todas las evoluciones que han tenido lugar en la comunicación de la humanidad, ya sea el lenguaje, la escritura, la impresión. Todo ha cambiado dramáticamente la forma en la que se han organizado las sociedades. Es el esfuerzo de la humanidad para organizarse en grupos y comunidades más interconectadas. Tenemos el desafío de organizar la coexistencia de 7.000 millones de personas que están conectadas en línea. Y quiero finalizar haciendo una referencia a Kofi Annan. Es una cita, no sé si lo dijo él, pero bueno, por lo visto lo dijo. A la hora de diseñar la gobernanza de Internet en la era de Internet, tenemos que ser tan innovadores como las personas que lo inventaron. Hemos inventado esto con el IGF y bueno, yo estoy aquí desde el primer IGF en el 2006, que bueno, ha demostrado ser bastante sostenible. Pero el desafío es cuál es la arquitectura de gobernanza que necesitamos en la era digital. Y por ello me gusta el título de este panel, porque es exactamente lo que necesitamos. Lo siento mucho, caballero, pero ya he cerrado la fase de preguntas y respuestas. Lo siento mucho. Voy a leer dos que han sido sometidas en línea y después voy a dar la palabra a los panelistas. Discúlpeme usted, pero ya se ha cerrado el turno. Bueno, es muy breve, es muy, muy breve, breve de verdad, pero yo ya había cerrado la sesión y ya he dicho a dos personas que no. No. Tenemos esta pregunta. ¿Cuál es la posición del panel, el liderazgo de la naturaleza del Internet existen existencia? De Internet, perdón. ¿Es el Internet un sistema pacífico o es un nuevo campo de batalla y un arma en contra de otras naciones? Necesitamos una declaración global para reconocer el Internet como un entorno pacífico y civil. ¿Cuál podría ser la contribución del IGF en este ámbito? Esta es una cuestión que nos ha llegado por Internet y después tenemos un comentario de Saigon Ulupiler, discúlpeme, que dice tenemos que pasar a la acción. Considerar los esfuerzos del Pacto Global Digital, el IGF debería evolucionar y convertirse en un fórum de gobernanza digital. Se habla más de esta gobernanza digital y menos de gobernanza digital. No puede haber Internet sin digital, pero puede haber digital sin Internet. Ha llegado la hora de que converjan estos dos elementos críticos importantes. La gente interactúa con sistemas digitales sin necesidad de estar en Internet. El ecosistema tiene que ser proactivo, tiene que evolucionar y debe transformar el Internet global y los ecosistemas en un espacio pacífico para el desarrollo. Bien, he leído estas dos preguntas y ahora me gustaría volver a los miembros del panel de un extremo al otro. A ver, a ver si nos mantenemos en dos minutos porque no tenemos demasiado tiempo y vamos a ver si podemos incluso también dar respuesta a estas preguntas. Bien, son varias las preguntas que nos han llegado. Voy a referirme a dos o tres de ellas. ¿Qué podemos hacer para abordar estas lagunas de las que hemos hablado? En este entorno en evolución de la gobernanza de Internet. Yo creo que ha evolucionado de ser realmente un debate sobre la gobernanza de Internet en el principio a convertirse en gobernanza digital en general. Y esto está bien, pero está como demasiado lleno de temas. Parece que es absolutamente demasiado, muchos temas, por ello tenemos que centrarnos. Podemos hablar de casi todo, pero no al mismo tiempo. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de cómo se discuten los ODS en la comunidad internacional. Tenemos 17, ¿qué hacemos? Pues se toma uno, se habla de uno, se trata de, se intenta abordar y después se pasa el siguiente. No podemos hacerlo todo al mismo tiempo, nosotros también. Dos, la importancia del género, muy, muy importante. Yo creo que a lo largo de la semana se dice que la conectividad se puede reducir o se puede aumentar, pero la división y la brecha de género es persistente. Es un tema absolutamente crítico, pero no es un tema en sí mismo, sino es un tema en todo lo que hacemos. Y tenemos que tener siempre la idea del género continuamente en mente cuando trabajamos. No tenemos que tener una sesión sobre género en una conferencia, sino tenemos que tener un itinerario que tiene que estar en todo lo que hacemos orgánicamente. Y, en tercer lugar, ¿qué hemos hecho y que sea un éxito? Bueno, pues esto, hemos avanzado mucho en el enfoque de múltiples partes interesadas. Hemos tenido éxito en crear coaliciones, hemos reunido a miles de personas anualmente, tenemos buenas prácticas. Lo que no hemos hecho es divulgar todo esto, hablar sobre ello. Yo creo que eso es algo que no debemos olvidar. Gracias, Anita, dos minutos. Gracias, todo, solo un par de elementos. Se ha dicho que lo técnico también es político. Estoy totalmente de acuerdo. Pero si internacionalizamos el Internet, hay que aceptar que el Internet es una herencia común de la humanidad y, de alguna forma, debe ser regido por una ley internacional. Lo que ha dicho Bertrand, pues ha sido un placer escucharle. El problema con el IGF es que hay un sesgo de confirmación. No creo que haya mucha gente que sepa lo que es este sesgo de confirmación. Si usted hablara con mucha gente como yo, seguramente habría un desacuerdo con mucha gente aquí en el IGF. ¿Por qué hay gente con la que trabajamos, por ejemplo, en la información secuencial digital o la biología sintética y donde habría conflictos enormes sobre los recursos naturales que se están robando? Pues grandes conjuntos de datos se están robando de las comunidades digitales, se están desviando a las grandes corporaciones y esta es la mayoría del mundo, son el 80% del mundo se encuentran en esta situación. De alguna forma estamos aquí presentes en el IGF, pero en la OMS, por ejemplo, estamos luchando por los derechos sobre los datos. Se ha hablado de la pandemia, datos de los patógenos han sido cedidos desde África al corpus de la OMS, pero África no se está beneficiando. O sea, toda la investigación farmacológica que se ha realizado a partir de esos datos africanos no está beneficiando a África. Y yo creo que se ha hablado de la gobernanza sobre Internet, la gobernanza de la sociedad digital. No, porque toda la existencia es híbrida, toda la realidad es híbrida. Somos homo técnicos y yo creo que estará usted de acuerdo con nosotros. Somos dos, las dos caras de una misma moneda. Gracias. Renata, por favor. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría comentar el aspecto del género. Creo que no es suficiente simplemente que se aumente su importancia y la verdad es que me complace estar aquí sentada con seis mujeres maravillosas en este panel. Pero creo que no debemos simplemente aumentar la diversidad en la participación. La diversidad debe reflejar los espacios de toma de decisión. Mi presencia aquí también refleja las transformaciones que están teniendo a largo plazo. No, no aquí solamente, sino también en la sociedad brasileña. Yo estoy aquí porque soy la primera mujer que ocupa el cargo de coordinador en el organismo brasileño de internanza de Internet. Gobernanza de Internet desde que fue creado en 1995. Se ha hablado de los desafíos del futuro de Internet, del futuro de la gobernanza, del Internet y la sociedad digital, los principios rectores. ¿Cuál es el Internet que queremos? Y yo digo, madre mía, qué mundo queremos crear para el futuro, para nuestros hijos. Y creo que podemos estar de acuerdo en los problemas, en el diagnóstico. Y a lo mejor necesitamos tener soluciones profundas para resolver los problemas. Y por ello lo pongo como un comentario. Y creo que tenemos que profundizar el debate sobre las lagunas. Tenemos que cumplir los cometidos del IGF y tenemos que avanzar en los diálogos de consulta informal con las diferentes partes interesadas con respecto a las oportunidades de los eventos para 2024 en Brasil para discutir e encontrar un consenso sobre los diferentes temas que se van a debatir. Bueno, lo presento para que todo el mundo lo tenga en cuenta. Disa, gracias. Hemos discutido muchos aspectos cruciales del futuro de la gobernanza de Internet y he escuchado que los principios en los que nos basamos son importantes. Oigo que la transferencia de las elecciones del IGF es importante, cosa con la que estoy de acuerdo. Así como el fondo de lo que discutimos sin duda es importante, pero además tenemos que ser abiertos e inclusivos. Y los desafíos de las diferentes partes implicadas, eso quiere decir el género, género es una parte importante, pero también debemos hablar de diferentes nacionalidades que tienen que participar. Y estoy totalmente de acuerdo, hay que financiar la secretaría, es una secretaría muy pequeña y por lo tanto necesitamos una financiación más nutrida porque las tareas están creciendo y es importante que eso pueda ser, pueda cumplirse. Jordan ha hablado de la ambición, yo creo que la ambición tiene que ser algo importante, tenemos que tener la ambición de desarrollar el IGF, pero también hay el modelo de múltiples partes interesadas que debe permanecer y una última cosa es que necesitamos aumentar el perfil del IGF creando una agenda con participación para poder dar forma al Internet del futuro. Gracias. Jordan, por favor. Tres pensamientos rápidos, no voy a intentar responder a preguntas concretas, lo primero, si todo esto es tan importante, hay que atribuirle los fondos necesarios. Las personas que tienen los grandes monederos son los que gobiernan y hay que cambiar el equilibrio. En segundo lugar, las cuestiones de gobierno, políticas y políticas que se han presentado aquí podrían haberse beneficiado de más expansión y competición, porque el debate es muy interesante, me ha interesado mucho lo que se ha dicho, se va a pasar inmediatamente a otra sesión y es el penúltimo día. No sé si estamos dando suficiente atención a la gobernanza de Internet en ese foro, en este foro sobre la gobernanza de Internet. Y claro, hay cuestiones sexy, la importancia de la IA, hay 100 temas diferentes en el orden del día, pero no estamos entrando en el meollo de la cuestión, el modelo en el que estamos, del que estamos circundados. Esa es una observación que apunto. O el tercer punto es mirar hacia atrás, basarse en los principios anteriores. No siempre es necesario inventar cosas nuevas. A veces hay cosas sólidas que pueden constituir la base de lo que necesitamos hacer. Esas son algunas ideas y reflexiones. Gracias. Me gusta mucho lo que se ha dicho. Yo disfruto de la sinfonía de voces provocativas, así como usted hubiera deseado pasar todo el día en este tipo de debate. Y sin más, te doy a ti la última palabra. Bueno, estamos a punto de concluir. No sin antes, como moderadora, decir algo que se ha dicho aquí también. Creo que todas las intervenciones de nuestros oradores y del público, tanto presente como en línea, han sido aportaciones muy ricas, muy productivas, y van a orientarnos e inspirarnos para el futuro. La sesión se llama El futuro de la gobernanza digital. Y esto es algo que, sobre lo que reflexionamos juntos, Bertrand ha dicho algo que se ha ido diciendo desde hace muchos años. Se habla de dos cosas distintas. Se trata de la gobernanza de el Internet y la gobernanza en Internet. Y así entendemos mejor de qué estamos hablando. Estamos hablando del futuro, del futuro. En la era digital, como fue en los 90 la ciberinformática en los años 10, etc. Pero ahora estamos hablando de otra cosa. Una cosa que va a estar siempre con nosotros es el Internet. Para convertirlo en un arma a favor de la paz. Que es algo bueno para la humanidad. Muchas gracias. Un aplauso para nuestros oradores. Gracias. 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 Gracias.